voy a ir caminando ninja walk? no nada de ninja walk ok, esta es la prueba del vlog con el Viltrox 2.8, 1, 2, 3 vamos a ver la caminata, esta es la prueba del A7C con el Viltrox 20 milímetros 2.8, que tal ahí totalmente extendido el 20 milímetros y ahí un poco recogido que tal, yo creo que sería ahí sería, no, porque me veo un poquito la caminata, que tal la caminata, está bonito la caminata, bueno esta es una prueba de estabilización en todo caso, ahí está, 20 milímetros a ver si lo cojo de este lado ahí está, ahí parece que tiene una estabilización un poco más mi mano no sé juguen ustedes, dejen aquí abajo en los comentarios que tal les parece el Viltrox 20 milímetros F2.8 para una sonida 7C2 un combo bastante sencillito en cuanto al vloggeo, está bonito el parque está bonito el parque que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más el día de hoy estoy acá en exteriores para explicarles sobre este Viltrox 20 milímetros que me llevan preguntando mucho en el canal la verdad es que este lo tengo gracias a Photoaccess que nos lo ha hecho llegar bueno, más allá de hace un mes, por allá por febrero o algo así es un objetivo muy liviano, así que te voy a contar sobre todo qué tiene de bueno y qué tiene de bueno el Viltrox 20 milímetros pues bueno, primero que es un objetivo muy económico está por 158 dólares aquí en mi país en la tienda Photoaccess y eso hace que te llene la atención porque es un gran angular también tenemos el Sony 20 milímetros FE 1.8 este también es FE para cámaras full frame con montura E pero ese está casi por 900 dólares en la tienda Sony y este pues 158 pues claro, cada uno o cada cual quiere un Viltrox 20 milímetros pero para qué nos sirve este objetivo para qué funcionaría ah, me sirve a mí, quiero o no quiero bueno, el Viltrox 20 milímetros funciona muy bien para fotografías de arquitectura fotografía de astros fotografía de interiores fotografía de bienes y raíces así y muchos otros objetivos más dentro de la fotografía lo que llama la atención lo que a mí me llama la atención particularmente de este objetivo es que su peso su peso es casi como que un dólar por gramo 157 gramos a un ángulo de cobertura de 91 grados más o menos o sea, sí miren, si yo me hago hasta acá es un gran angular y obviamente para la Sony ZV1 que es la cámara que me está grabando obviamente voy a necesitar gran angular porque el estabilizador de esta cámara que es fantástico te hace un crop bastante heavy pues bien, dentro de esta cajita ¿qué es lo que viene? dentro de esta cajita viene esta fundita que nos trae el objetivo por dentro todo Viltrox viene con esta fundita y este es el objetivo mirenlo qué diminuto qué chiquito qué liviano qué bonito con su diámetro de filtro de 52 milímetros es decir, algo bastante sencillito con este pues parasol de pétalos muy muy interesante vamos a ponerlo dentro de la cámara a ver qué tal es el rendimiento si va el enfoque al ojo estoy grabando ahorita en 24 milímetros una full frame y este es el ángulo de visión y también vamos a hacer unas pruebas de vlogs y obviamente, cómo no unas fotos que ya he realizado he tenido este objetivo durante un mes y si ahorita comienzo la conducción pues voy a dar el spoiler así que vamos a cambiarlo y bien, ahí está ya el Viltrox 20 milímetros F2.8 y obviamente creo que da un mayor ángulo de visión frente a este 24-70 F4 Size que es uno de mis objetivos todo en uno que actualmente y que siempre he utilizado en realidad este es el Size que aunque él me estaba grabando hace un ratito y ahorita el 20 milímetros la verdad es que el enfoque al ojo lo retiene no me lo afloja en una ZB-E1 así que vamos a hacer las típicas pruebas si es que me bajo y a ver qué pasa ¿qué tal? si me voy y me regreso ok, ahí está entonces el Viltrox 20 milímetros F2.8 es un objetivo que a mí me ha gustado durante este mes ok todo este mes que él lo está usando que los amigos de PhotoAxia me lo ha prestado de verdad muchísimas gracias les mando un saludo déjenle like a su página también que les dejo aquí el Instagram síganlos son unos maravillosos asesores dentro de lo que es la fotografía y el video muy bien entonces vamos a hacer una pruebita de vlog y lo que les estaba conversando que en este mes que estaba utilizando las fotografías me encantaron hay una nitidez en el centro sumamente genial por cierto estoy grabando en F4 me he oleado porque este objetivo es un F4 así que lo vamos a bajar obviamente a 2.8 lo más que puedo y también lo voy a compensar con la velocidad ok aquí no me maten por porque obviamente todo filmógrafo no lleva un ND todo filmógrafo irresponsable no lleva un ND bien entonces este soy yo ya con el 2.8 la profundidad de campo no sé qué tal se ve aquí en la pantalla sí que un poquito ha cambiado pero bueno ahí ustedes lo tienen al Viltrox 2.8 que en cuestión de filtro al ojo por eso me estoy viendo para que lo puedan ver como les comentaba la nitidez que lleva en el centro es fenomenal menos para mí ya que en las esquinas sí va perdiendo un poco de nitidez tampoco es algo así que hoy que es horrible y también tiene ligero viñeteado no como el 24 pero también me he dado cuenta que con un click dentro del iron completamente se va esa deformación que tiene el lente y también viñeteado sobre todo en este que tiene ligero viñeteado y que a la larga a los que nos gusta el viñeteado que siempre le ponemos en postproducción este ya viene en JPG así que ahora vamos a una prueba de vlog me voy a mover aquí en este campo que por cierto hay mucha bulla alrededor perdonen pero era la única forma que tenía de probarlo en vivo a este objetivo no en estudios porque en estudio todo está controlado así que vámonos a bloquear hey ya aquí vamos a hacer el vlog del 20 milímetros ZV-E1 en este caso es la estabilización estándar la que tiene la cámara porque el objetivo no posee OSS así que voy a ir caminando caminando normal ya saben que yo no hago ninja vlog ni ninja nada a mí me gusta siempre un gimbal pero bueno aquí está la prueba de de estabilización de bloquear con este 20 milímetros y ahora vamos a cambiar al modo de estabilización de la ZV-E1 bien aquí estoy en el otro modo de bloquear de la ZV-E1 que es la segunda estabilización que tiene el sensor que ya ahorita si la combina el OSS y también lo combina con algo de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas de la ZV-E1 no estoy caminando como nada vlog ni nada pero ahí vean ustedes cómo funciona en este 20 milímetros ya también con un recorte y ahorita que llegue al otro extremo vamos a cambiar con el último por cierto se está moviendo bastante la cámara vamos a cambiar con el último sistema de estabilización activa que tiene la Sony ZV-E1 bueno ahí voy a aprovechar que la canción se cambió que la bulla se ha parado un ratito y ahorita ya tengo la ZV-E1 con el sistema pues ultra super activado de estabilización y ahí tendría que estirar completamente el brazo lo cual ya lo cansa un poco siento aquí que la cámara se está moviendo bastante y ahí sería el Viltrox 2.8 ya con el recorte activo que vendría a ser ya un 24-30 algo así y podríamos ir así tranquilamente blogueando qué tal mirando siempre el lente no a la pantalla eso es lo que les estoy viendo pues si es que está enfocado el ojo bueno vamos a llegar al extremo allá vamos a ver las conclusiones sobre este Viltrox que te ha parecido en cuanto a la estabilización sobre todo en el recorte y por qué debería pagar yo 650 dólares más que esté el Sony sobre este vamos a ver todo eso ya en las conclusiones y entonces por qué debería yo pagar 650 dólares más por un objetivo que me da prácticamente lo mismo que el Sony porque el Sony tampoco está estabilizado porque este Viltrox es un poquito más liviano es un poco más compacto pero es un 2.8 el otro es 1.8 pues en todo caso si a ti te gusta ese enfoque desenfoque rabioso del fondo el 1.8 obviamente va a ser mucho más desenfocado que esto que está aquí y ahí si no vas a ver absolutamente nada de lo que es el fondo pero bloguear también tiene su sentido que tenga fondo así que yo creo que un F4 también es muy bueno al momento de bloguear pero estábamos en la pregunta de por qué pagar más yo creo que el Sony pues dentro de la compensación de 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 vamos a ver ahí hay breathing o no hay breathing vamos a movernos a un lugar donde veamos dos rayitas aquí sí que se armó la fiesta pero vamos a ver la compensación a la vibración la compensación al focus breathing perdón hay focus breathing definitivamente que sí pero no tan marcado digamos que el Sony ahí es donde gana y denle un like o un suscribirse para ver y pongan ahí abajo quiero ver la comparación contra el Sony para ver si vale la pena endeudarme más o pagarlo este pues simplemente con mis ahorros pero bueno si me preguntas a mí por qué debería yo invertir 650 más en el Sony bueno te diría que porque sea nativo por un poco más de desenfoque si es que lo llegas a necesitar por el focus breathing por tener todo nativo dentro del mundo de Sony y no se me ocurre nada más en realidad la nitidez de este objetivo es excelente comparado con el Sony en las esquinas el Sony le va a ganar va a ganar por poco o sea tampoco hay 650 dólares de diferencia ya bien deberías comprártelo yo creo que sí si tú eres una persona que se dedica al urbanismo a la fotografía de arquitectura a la fotografía de interiores si haces blog sobre todo ya has visto esta prueba en blog y el recorte que te da en realidad debería ser un 16 Viltro que también tiene el 16 y ahí se revió aquí en el canal pero ese 16 es mucho más pesado es mucho más fuerte es 1.8 así que ahí el recorte va a ser mucho mejor en cuanto al blog no sé pero también vale 560 este vale 160 dólares yo creo que este lente por el costo que tiene es un lente que deberías tener sí o sí si tienes un sistema Sony y creo que también está para el sistema de Nikon Z así que yo sí lo recomiendo mucho por comprar el este 20 milímetros ya que no tiene muchas aberraciones cromáticas no se las he visto deformación lente está muy controlado con un clic en Lyron el viñeteo desaparece y tampoco están acusados como si en el 24 como si en el 35 es un lente que sí deberías tener un lente como algunos dicen divertido es un lente que podríamos llegar a tener en la estantería y haciéndole el zoom rocker como hace como dice hace un ratito dentro del evento Sony voy a hacer un zoom rocker por ejemplo ah qué tal suavecito el zoom y ahí se convierte el objetivo en un 24 sería más o menos un 30 ahí estoy todo con el zoom rocker y ha perdido calidad no sé bueno eso no depende del lente si no hace más de la cámara así que me voy otra vez al zoom rocker me voy a alejar chao mis amigos chao bien pues eso es todo lo que viene en la caja ya te dije es un bolsito que viene en todos los Viltrox viene esta cajita chiquita diminuta un parasol y las ganas de seguir blogueando nos vemos en el siguiente chao chao